Tercer texto Marcos 9, 22 ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Fíjense que pregunta siempre sobre la humanidad Los elementos que aparecen en la vida de Jesús es el hombre siempre Es una visión del hombre Es un poseído Y Jesús pregunta, ¿y cuánto tiempo hace que le pasa esto? Es muy buena la pregunta, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que nos pasa lo que nos pasa? ¿Y qué nos pasa? Anda, yo no me había enterado ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que vamos cojeando Desde que nos pusimos de pie Porque a cuatro patas no cojeábamos Es que fue un desastre Nos pusimos de pie y fue el hombre Y empezó a cojear ¿Y desde cuándo? Y él contestó, desde la infancia También está muy bien puesto, ¿verdad? Esto nos viene de nacimiento El hombre es limitado por su nacimiento Bueno, y le arrojan el agua y tal Y díjole Jesús Bueno, díjole el Padre a Jesús Ayúdanos por compasión Si puedes hacer algo Fíjense en el tema El Padre del poseído le dice al Señor Si puedes hacer algo Ayúdanos Y aquí viene lo que sucede Tercer punto Cuando uno se fía de Dios Tú vas con Dios Y dices Señor, yo me fío de ti Pero De esto está lleno el Evangelio Un día apareció uno y dice al Señor Señor, yo te seguiré A donde quiera que vayas Pero mi Padre está muy viejo Déjame que lo entierre Y luego ya Y Jesús dice Deja que los muertos Entierran a sus muertos Si tú puedes hacer algo Señor, yo te seguiré Pero déjame un tiempo Es decir Si le pones condiciones a Dios Jesús responde inmediatamente Dícele Jesús Si puedes Tú me dices que si puedo hacer algo Si puedes Todo es posible Para el que cree Todo es posible para el que cree El cree es fiarse de Dios Y ahora fíjate como Jesús Ha invertido las cosas Para el que cree Todo es posible Y para el que no cree No todo es posible No lo estamos experimentando No Nosotros estamos en una realidad Donde no todo es posible No No todo es posible Y para que todo sea posible De una manera Sí Hay un lugar Queridos amigos míos Y es bueno decirlo Un lugar por decir un lugar Que no es espacial evidentemente Pero para entendernos Hay un lugar Donde todos los sueños Ya son realidad Hay un lugar Donde aquellas cosas Que más anhelamos Cuando soñamos Ya están realizadas Hay un lugar Donde los milagros Son posibles Hay un lugar Donde todos los enfermos Están buenos y jurados Hay un lugar Hay un lugar Donde los cojos Ya no cojean Hay un lugar Donde los muertos Están vivos Hay un lugar Donde lo imposible Es posible Y ese lugar Lo llevamos dentro Y sucede todo esto Cuando Dios Que es el infinito El posible De todos los imposibles Se pone dentro De nosotros Ese lugar Es tu corazón Por eso Jesús dice Si puedes Para el que cree Lugares de tu corazón Todo es posible Por eso La humanidad Que no se atreve A creer en Dios Tiene imposibles Tantas cosas Y por eso La humanidad Que se atreve A creer en Dios Todo lo imposible Es posible Es decir Fíjate Tú no te fías De Dios No acabas De entregarte Y te reservas Algunas posibilidades Por si acaso Fíjate ¿Ves? Tú ante el El todo posible Ante el todo posible Te reservas unas cartas No sea que Te quedas en la imposibilidad Si te desnudas Ante Dios Y te desnuda De todo lo posible Entonces Lo imposible En ti Se hace posible Por eso la fe Exige Que renunciemos A todos nuestros A nuestros puntos Sigamos igual Renunciar significa Yo sé Que puedo Lo que puedo Y ahora De renunciar a esto Y también Puedo lo que no puedo Con lo cual Renuncio A esta fórmula Puedo lo que puedo No, no Puedo lo que puedo Y ahora renuncio Y yo digo Y puedo lo que no puedo Yo soy mortal Ahora renuncio Pero Inmortal de verdad Yo estoy siendo hombre Pero lo que todavía No soy de hombre Es más mío Que lo que estoy siendo Con lo cual Estoy renunciando A lo que tengo Para entrar En la posibilidad De los imposibles Así que Jesús Ha dicho Y no engaña Que todos los posibles Los Todos los posibles Son posibles Y los imposibles También son posibles Si puedes Dice Jesús Como alarmado Que pequeño Si puedes Para el que cree Todo es posible Retengamos la idea Y cerraremos con ella El punto De meditación De hoy Vamos a Lucas 17 6 Si tuvierais fe Tanto como un grano De mostaza Diríais A esta higuera Desarraigate Y trasplántate En el mar Ahora ya no es la montaña Es una hoguera Es una higuera Y os obedecería Si tuvierais fe Como un grano De mostaza ¿Por qué habla Tanto Jesús Del grano De mostaza? Ya lo ha dicho Antes con la montaña Y ahora con el psicómoro Con la higuera Está diciendo lo mismo Si tenéis fe Diréis Y esta fe Ha de ser como Un grano De mostaza Esto es fundamental ¿Por qué la fe Que es lo imposible Sembrado en lo posible O lo infinito Que ya crece En lo finito Es nuestra Verdadera dimensión ¿Qué significa esto? Bueno Que mientras estamos Limitados A hacer Lo que podemos hacer Esto funciona Porque claro Esto está en mi mano Hacer lo que puedo Lo puedo Esto está en mi mano Ahora fiarme Y decir Ahora dejar Todo lo que puedo Y atacar Lo que no puedo Hombre Lo que no puedo No lo puedo Ve como Como aquí hay Una aporía Una cosa que no pasa O sea que He de dejar Dejar Que es decir He de desprenderme He de seguir el camino Dejar atrás Está hecho Y está muy bien Pero yo vengo Haciendo lo que puedo Pero un día Me de atrever A hacer lo que no puedo Y cuando Me atrevo A hacer lo que no puedo Estoy siendo Más yo Que lo era Cuando hacía Lo que podía Porque yo soy Más lo que espero Que lo que tengo Es decir Es decir Yo soy más Infinito Que finito Y mientras Estoy siendo Finito Y mi maravillo De lo bonito Que es lo finito Que es muy bonito Y me quedo En lo finito Me quedo En lo que no Es mío Y cuando Me despido De lo finito Y me atrevo A lanzarme A lo infinito Al amor total Dios en mí El infinito En el finito El amor total En el amor Que empieza Estoy abriéndome A mi verdadera realidad Yo soy Más Mi futuro Que mi presente Soy más El infinito Que no soy Que el finito Que soy El grano de mostaza Está ahí Cuando Dios Irrumpe En el hombre No irrumpe Como No sé qué Un no sé qué Que diría San Juan de la Cruz No sé qué Que quedan Balbuciendo No irrumpe No sé qué Pero dejémoslo Pero ciertamente Irrumpe sobre algo Que ya era él El grano de mostaza Todo lo que esperamos Ya está Sembrado En nosotros Todo lo que hemos De construir Ya está empezado Aquel lugar Donde todo es posible Ya tiene lugar Dentro de nosotros El grano de mostaza Es decir Que aquello Que aquello que de verdad Soñamos Aquel lugar Donde lo imposible Es posible Donde ya No se cojea Donde la muerte Ya no tiene lugar El lugar Donde de verdad Somos Lo que somos Ya está empezado Dentro de nosotros Y por eso La fe En Dios Fiarse de Dios Es fiarse De aquello Que llevamos De más profundo Dentro de nosotros Qué curioso ¿Verdad? Da la impresión De que cuando uno Se fía de Dios Se deja así Y entra en Dios Ese dejarse Así Hay que tener cuidado Cristo lo llama El grano de mostaza Es la pequeñez Ya está dentro De nosotros Si tú saltas A ese vacío De que hablábamos Estás saltando A lo más profundo De ti mismo Porque tú eres Una inmensa Insondable profundidad En la cual Dios se aloja Aquel lugar Donde todo es posible Incluso lo imposible Ya está dentro de mí Aquel lugar Donde toda la gente Camina bien Sin cojear Ya está dentro de mí Aquel lugar Del futuro Donde lo mortal Deviene inmortal Ya está dentro de mí Y aquel lugar Donde Dios infinito Y amoroso total Se revela Y se mete Ya está dentro de mí Por esto Cuando Dios llega No hace más Que descubrirnos Nuestra grandeza O como decía San Agustín Dios está en mí Como una inmensa búsqueda Dios está en mí Como unas ganas De llegar a Él O de serle Así pues Estos testimonios Del Evangelio Nos han dicho Nos han revelado A Dios Una vez más Y al revelarnos a Dios Nos han revelado A nosotros mismos En síntesis Estos textos Estos textos Están diciendo Que fiarse de Dios Es decir Ir hacia Dios Fiándose de Él Distingan siempre Este fiarse Como veremos En los místicos No es racional Es razonable Pero no es racional Es decir Nunca el hombre Aunque dure Cuatro billones de años Sobre la tierra Nunca el hombre Llegará A hilar Tan fino Su pensamiento Que al final Descubra a Dios Esto jamás sucederá Porque el pensamiento Del hombre Es limitado Y Dios es Ilimitado Es otra dimensión El día en que el hombre Lograra Meter a Dios En su cabeza Y demostrarlo Dios no existiría Dios no existiría O el hombre Se habría equivocado Es lo mismo Es lo mismo Ven ustedes Como estamos En los antípodas En el viernes santo Y en la muerte Del pensamiento europeo Que ha gobernado Muy bien Europa Y muy luminosamente Pero que ahora Como el día de ayer Que fue muy bueno Pero nos despedimos de él Para llegar al día de hoy Igual ahora Europa sucumbe Muere después de mil años Llena de patrimonio Y de riqueza Pero muere Y muere como los romanos En el siglo V Murieron Pero pasaron Secretamente Por la aduana secreta A los bárbaros Lo mejor que tenían Y el mundo bárbaro Salvó Roma Y aquí estamos Hablando todavía Romanamente Y pensando romanamente Gracias a los bárbaros Si Roma Se hubiese empeñado En el siglo V En sobrevivir Habría caído toda Y todo invidite Es posible Que esto sucediera Con civilizaciones De las cuales No tenemos noticia Pero Roma Fue lista No fue lista Fue Nada por Por herencia humana Por iniciativa No racional Es decir Pues por instinto Roma Sin querer A los bárbaros Que se iban infiltrando En el imperio Como ustedes saben Les fue pasando Sus modas Sus modelos Módulos de pensamiento Los bárbaros Que se morían De ganas De ser civilizados Naturalmente Cogieron con cariño Lo de Roma Lo metieron En sus alforjas Brutales Atílicas No he dicho Etílica De Atila La metieron En sus alforjas Y las pasaron Y aquí estamos Sobrevivientes De Roma Nosotros Roma murió En los bárbaros Y así se salvó Esto pasa siempre El hombre Cuando le adviene Lo divino Experimenta Lo que estamos Experimentando En nuestro siglo Llevamos 300 años Pensando Maravillosamente Hemos hecho Un patrimonio De Europa Después del imperio romano De mil años largos Mil quinientos En donde Esto no se podrá olvidar jamás De tal categoría es Pero ahora estamos Experimentando Con dolor Que estos mil y pico De años De perfección De labrantío De Europa Y de la conciencia De Europa Y de gestación De patrimonio humano Esto se está Muriendo Y se está muriendo A manos de qué Se está muriendo A manos de bandidos Es igual Se está muriendo Porque ha terminado Su tiempo Como el siglo de oro Ha terminado su tiempo Lo está pasando De alguna forma Secreta que conocemos Al mundo futuro Que viene Pero Tenemos la impresión De que El mundo futuro Que viene Está pidiendo Y la está pidiendo La muerte De esto Que durante mil años Hemos estado Elaborando Con tanto esfuerzo El raciocinio El hombre Ha sido perfecto En pensar Y ha logrado Alturas que posiblemente Ninguna cultura humana Logró jamás Con su raciocinio Y su técnica Que siga Del raciocinio Pero ahora llega Un punto En que decimos Bien Pero Y no hay Otra forma De otra dimensión Y estamos descubriendo El amor Si estamos descubriendo El amor De verdad Estamos Acudiendo A la cita De una época De fe Que no hemos vivido No sino Sino razonablemente Durante años Racionalmente Durante años Y que ahora Viviremos En su verdadera dimensión En la dimensión Del amor Que es el que hace milagros Y por eso La Europa Que están haciendo O el mundo Que están haciendo Que a lo mejor No será europeo Pero si Hijo de Europa De alguna forma Nos está empujando Hacia esta nueva dimensión Donde Aquello que no se puede Demostrar Que es nuestro Ídolo de hoy Lo que se puede Demostrar Aquello que no se puede Demostrar No se puede Demostrar No porque no sea Razonable Sino porque Lo que no se puede Demostrar No es razonable Pertenece al Territorio del amor De la verdadera Dimensión del hombre Pero tampoco hay que Abominar de Europa Esto que va Viniendo Va viniendo Gracias Al ayer Que fuimos Gracias al ayer Que fuimos Pero ahora se nos dice Que el hombre Con su raciocinio No está llamado A conquistar mundos Por ahí fuera Saturno O Marte Sino Que el amor Nos lleva dentro Y ahora nos damos cuenta De que las grandes Constelaciones Están dentro De nosotros Existen Otros mundos Decía Emerson Si no me engaño Existen Otros mundos Y están en este Poca aventura Es Haber Navegado Años De luz La aventura Grande Es entrar En el hombre Y si navegando Años luz No hemos sido Felices Si lo seremos Si logramos navegar En las constelaciones Que llevamos dentro Las cuales Todas se mueven En un vaso Limitado Pero que se muere De ganas De ser roto Viernes Santo Para que todo el caudal De las constelaciones Cósmicas Nos quepan dentro Y eso se llama amor Cuando Dios Que es amor Adviene al hombre Se coloca En el cogollo Del hombre Que es amor Y es espera De Dios Y cuando Dios Que es amor Se coloca En el cogollo Del hombre Que es amor Y espera De Dios Sucede Se puede decir En una sola palabra Que lo imposible Se hace posible Y si pudiéramos vivir Que viviremos Dentro de 30 O 40 O 50 años Veremos que Infinitas cosas Que hoy No son posibles Y están fallando En política Por ahí he empezado Y en economía Y en cultura Y en religión Hoy nos parecen milagros Dentro de 50 años Serán realidades Y entonces entenderemos Quizá desde otra dimensión Como justamente Lo imposible Es la dimensión Del hombre Y con esto termino Cuando Dios Que es amor Entra en el corazón Del hombre Que es amor Lo imposible Se hace posible Traduzcamos más cerca Lo que el hombre No cree de sí Es lo que el hombre De verdad es Lo que el hombre No sabe de sí Es lo que el hombre De verdad es Y cuando lo que el hombre No sabe de sí Pero es Es asequible al hombre Entonces El amor En el amor Estalla Y el amor En el amor Es un estremecimiento De los cogollos Del ser De la raíz De la sangre De todos los caminos De la historia Por los cuales Viene Dios Por los cuales Caminamos Cojeando nosotros Pero Que nos hace estremecer De alegría Y de gozo Es decir Que el hombre Del siglo XXI No sabemos Si será sabio O no Pero será Estremecido De gozo Porque el amor No es una demostración Pero es un gozo Siempre Aun cuando sea Una muerte De viernes santo Pero en el cogollo De la cual Se intuye Ya que se está moviendo La lucecita De la resurrección El hombre Que viene Por tanto Será un lugar Donde Dios Se encuentre bien Y cuando Dios Aparece en el hombre No hay temor Ni hay ley Hay amor Que es la dimensión Más grande Que el hombre Puede obtener Tan grande Que es el infinito Que el hombre espera Puesto que Dios Es el amor Así creo que hemos Casi terminado La teología Del gozo Pero veremos El próximo día En términos Que no son lógicos Sino que son De estremecimiento Y eso se llaman Los místicos